Celnex Telecom debuta en bolsa a 14 euros por acción. Tras esta salida al mercado, la filial de telecomunicaciones terrestres de Avertis se ha estrenado con una subida del 11,43% hasta alcanzar los 15,6 euros por acción al inicio de la sesión. Un comienzo en el mercado de valores que supone un gran avance, tal y como indica Francisco Reines, presidente de Celnex Telecom y vicepresidente y consejero delegado de Avertis. La decisión de Avertis de apoyar la salida a bolsa de Celnex no tiene que ver únicamente ni prioritariamente con el destino de los recursos, sino que tiene que ver con Celnex en sí mismo. Es una compañía que tendrá y tiene un equity story y su equity story es atractivo para el mercado y tiene mucho recorrido. La compañía cuenta con más de 300 fondos e inversiones institucionales, la mitad procedente de Estados Unidos, el 25% de Inglaterra, el 10% de España y el resto de Europa y Asia. Así lo explica su consejero delegado Tobías Martínez. Que los principales inversores a largo plazo hayan confiado en nosotros es a la vez una muestra de satisfacción, pero a la vez es un compromiso que adquirimos todos para poder hacer el delivery, para poder ejecutar, para poder desarrollar y satisfacer las expectativas que se han depositado en este proyecto. Junto a estos inversores a largo plazo, que representan el 35% del accionariado y el 34% que tiene Avertis, cerca del 70% del capital social conforma un núcleo estable para Celnex Telecom, que se ha convertido así en la sexta compañía en salir a bolsa este año.